Tiempo Viendo las estrellas Y hoy aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Tan claro aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Desde aquí ya conocí Ya cambió la vida entera Esta vez Todo es bien Veo el final Tiempo 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 Si aquí está Es fácil ver Que aquí Hoy quiero estar Y la luz se encuentra al fin Tan claro aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Ahora el cielo es azul Es real Y brillando así Ya cambió la vida entera Y la luz se encuentra al fin Y la luz se encuentra al fin Y la luz se encuentra al fin